Hola, la idea de este video es conocer las diferentes propiedades, algunas de las diferentes propiedades o especificaciones que le podemos cambiar a una escalera porque, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero son un poco complejas. Entonces, vamos a primero crear una escalera. Estoy ahorita en una plantilla métrica, arquitectónica, y bueno, antes voy a cambiar mis unidades para estar trabajando en metros. Miren que viene por milímetros, listo. Entonces, voy a generar mi escalera y voy a elegir esta, esta escalera de aquí. Le voy a dar clic, y bueno, ahorita lo que voy a hacer es, le voy a cambiar el número de escalones. Está el peralte muy alto, entonces le voy a poner 26 escalones. Y voy a empezar, entonces aquí al centro de mi pantalla, 13 de un lado y 13 del otro lado, ¿ok? Entonces, ahí tengo 13 y 13 de este lado. Ok, ya tengo mi escalera y ahorita son los únicos cambios que le voy a hacer. Entonces, le pongo ok. Y vamos a ver una vez la vista en 3D. Recuerden que si no les aparece acá es porque es un archivo nuevo, está acá arriba rápido. Bueno, entonces, esta es la que me aparece por default. Tengo en la parte de aquí los escalones, el peralte, los soportes y lo que es este, el barandal. Ese barandal queda de forma independiente, entonces si no lo quisiera podríamos, podríamos eliminarlo, ¿sale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar, entonces, a modificar esa escalera para que nos quede como nosotros lo queremos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos cambiar. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a dirigir mi escalera y la voy a editar. Al momento de editarla, pues yo creo que lo más conveniente siempre es duplicar. Cada que vamos a hacer modificaciones en algo que es de Revit, es duplicarlo, ¿sale? Entonces, vamos a duplicarlo y aquí le voy a poner el nombre de escalera de mis iniciales, ¿sale? Ok. Ok, me está dando el ancho. Aquí me aparecen los cálculos de la escalera. Esto lo vimos en el video anterior. Ahora, vamos a empezar a hacer ciertos cambios. Me está diciendo los soportes, que serían estos de aquí. Tiene el izquierdo y el derecho. Right and left. Entonces, le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle un soporte en medio, ¿sale? Entonces, aquí le agregamos un soporte. Quiere decir que por medio del medio de la escalera nos va a aparecer otro como estos. ¿Qué más vamos a cambiarle? Ok. Esto sería lo que voy a hacer en este cuadro. ¿Sale? Ahora voy a modificar el Round Type, que serían como los escalones completos, ¿sale? Todos estos escalones, considerando como la huella y el peralte. Entonces, aquí le voy a dar clic en estos puntitos que tengo acá. Y, pues, me aparecen ciertas características. Entonces, nuevamente lo voy a duplicar. Para no modificar algo que ya está y luego me cause problemas. Entonces, a este le voy a poner escalones, porque son nada más los escalones, igual mis iniciales. Y, bueno, aquí dependería del proyecto que vas a hacer. Ya decides tú cómo llamarle para que sea más fácil para ti encontrarlo y ubicarlo en tus tablas. Ahora, vamos a cambiarle esta parte de aquí. Threads sería la huella. Y Erisers sería lo que corresponde aquí al peralte. Entonces, en Threads vamos a cambiarle... Que en lugar de tener 5 centímetros, tenga 3. ¿Sale? Y, no sink, esta parte de aquí es lo que sale del escalón. ¿Ok? Entonces, esta también la voy a cambiar y le voy a poner lo mismo, que salga 3 centímetros. 3 centímetros. Lo demás lo dejo tal cual. Y voy a eliminar lo que es la parte del peralte. ¿Sale? Entonces, en este está activado. Ahí lo voy a quitar. Y vamos a ver... Erisers off. Ok. Listo. Entonces, le voy a poner listo. Ahora, vamos a aprovechar, ya que estoy aquí. Vamos a cambiar también el material. ¿Sale? Entonces, el material de los escalones, de los dos, sería este de aquí. O sea, del peralte y de la huella. Y vamos a elegir, no sé, algún tipo de madera. ¿Sale? Elegimos un tipo de madera. Le pongo ok. Y le pongo ok. Y vamos a ver. Y llevo hasta el momento. Entonces, ahí dejo que... Ok. Aquí tiene que ver con el alto, con lo que cambié. Entonces, ahorita como no tengo niveles, eso lo dejo así. Le pongo ok. Voy a cambiarle aquí a... A Shaded. Podría también ver con colores consistentes, pero en Shaded también me funciona. Bueno. Entonces, si se dieron cuenta, me agregó el soporte que tengo en medio. Este no lo tenía. Este es el que agregué. Y además está cambiándome el material. ¿Vale? Ahora, si yo quisiera, te permite Revit, aquí le voy a poner editar escaleras nuevamente. Y en esas escaleras podría yo cambiar el tipo de descanso. ¿Vale? Aquí landing type. Corre con el mismo, dice Same as Run. O sea, va con el mismo de los escalones. Vamos a decirle que no, que no queremos. Te lo pone por categoría. Y bueno, aquí vamos a dejarlo por categoría. Aquí ya podrían elegir otro material. ¿Sale? Aquí la idea sería si tú quisieras cambiar el descanso que fuera distinto. Entonces, igual aquí puedo ponerle que me quede el mismo espesor. Entonces, punto 03. Lo pongo listo. Y listo. Entonces, ya ahí vemos que me modifica distinto. ¿Sale? Lo voy a poner listo. Y bueno, si se dan cuenta, me sigue apareciendo un tipo de barandal que viene pretermina. Entonces, vamos ahora a cambiar el barandal. ¿Sale? Para esto, vamos a cargar una familia. Para cargarla, en lugar de irnos a Railing, vamos a irnos a Insertar. En Insertar, voy a dar clic en Load Family. Y ya que estoy en Load Family, bueno, aquí yo anduve buscando algunas cosas. Por eso me aparece directo. Te aparecen todos tus folders. Bueno, no era directo, será otro. Vamos a irnos a... Primero lo que quiero cambiar es el Profile. ¿Por qué el Profile? Déjenme decirles qué es lo que estoy buscando. Ahorita, tengo este tipo de... Este... Este tipo de Railing. Y de hecho, vamos a editar el tipo. Y antes de editarlo, vamos a cambiarlo. ¿Ok? Vamos a elegir el Glass Panel Bottom Fill. Ok, aquí dice que no es continuo por la forma, por el espacio que tenemos aquí. Le ponemos que sí, no hay problema. Y, bueno, este voy a hacer lo mismo, ¿sale? Voy a elegir el Glass Panel Bottom Fill. Para poder hacer más cosas con ese barandal. Bueno, ya tengo un barandal distinto. Ahora, lo que quiero cambiar es la parte del pasamanos. A este pasamanos quiero cambiarle... Pues no quiero que sea circular. Entonces, vamos primero a cargar una familia. En Load Family. Ahí les decía que aquí están tus folders. Me voy a ir a Profiles, que serían pues los perfiles. Y un Profile de Railing, ¿no? De barandal. Voy a elegir este, ¿vale? M-Decorate Rail. Así que voy a elegir, le pongo abrir. Y, bueno, ahí ya lo cargo a mi archivo, a mi proyecto. Entonces, ahora sí, vamos a poder utilizarlo. Para esto, selecciono el barandal. Y le pongo Editar Tipo. Vamos a editar mi barandal. Antes de editarlo, ¿qué hacemos? Lo duplicamos, ¿sale? Entonces, aquí, barandal. Mis iniciales. A saber qué es ese. Le pongo OK. Bueno. Quedamos que vamos a cambiar el de arriba. Entonces, aquí en la altura. Vamos a... Bueno, esto ahorita vamos a hacerlo así. Vamos a cambiar el perfil. Entonces, aquí en el tipo. Le doy clic en el tipo. Sí. Ahí. Le das clic en el tipo. Y te aparece... En construcción te aparece Profile. ¿Sale? Está utilizando uno elíptico de 30 por 40 milímetros. Que se dan cuenta, parece casi circular. Pero ese es el que está utilizando, es elíptico. Entonces, aquí lo voy a cambiar. Como ya inserté un nuevo perfil, lo busco. Y quedamos que decía algo así como este. M Decorate Rail. ¿Sale? Ese es. Muy bien. Vamos a cambiarle también el material. Para que sea más notorio el cambio. Aquí voy a escribir Cherry. Para cambiar por un tipo de madera. Pongo OK. Y... ¿Qué otra cosa? Vamos a cambiarle. La extensión. El tipo de extensión. Esta sería la parte que sale de aquí. Nada más para que vean cómo funciona. Vamos a ponerle que se extienda al poste. ¿Sale? Que se extienda al poste. Ok. Aquí. Este le va a sumar lo que tiene de profundidad del escalón. Entonces, este lo voy a poner aquí también. Y listo. Ok. Le pongo OK. Y le pongo OK. Entonces, si se dan cuenta, ya no es circular. Ya tiene esa forma que yo le di al perfil. Y bueno, además aquí se unió. Así porque yo le pedí, ¿no? Que saliera y que lo uniera con el poste. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer con este barandal? Vamos a cambiarle, además, las balustradas. Y vamos a agregar un segundo pasamanos. ¿Sale? A veces no sé si se han dado cuenta que hay una especie de pasamanos aquí en el lateral. Vamos a agregar uno. Entonces, igual. Regreso a editar tipo. Y ahí le pongo... Top handrail. Este está aquí. Handrail. Y en el tipo le pongo... Me parece aquí que este... La altura en lugar de 90, vamos a dejarla en 70. ¿Ok? Y en los soportes. Los soportes le voy a decir que estén... ¿En qué? Alineados con los postes. ¿Por qué? Porque ese segundo barandal que va a ir por aquí se va a alinear hacia este... Pues se va a tomar de algún lado de mi barandal. ¿Sale? Entonces, para que se agarre a lo que son los postes. Entonces, ahí le pongo que alineo los postes. Y listo. Bien. Vamos a ver. Ah, ok. Aquí... Voy a dar editar otra vez. Editar tipo. Y ahí lo que me pasó es que en el handrail... Debes de decirle la posición. Ahorita, como le dije que ninguno, pues no lo estaba colocando. Le voy a poner que a la izquierda. A la izquierda. Y ahora sí, listo. Y ahora sí. Bueno. Ahí le había dado sin querer editar. Ya me aparece. Este de aquí. ¿Se lo ven? Este de aquí. Y si se dan cuenta, se está tomando de lo que son los postes. Si no lo hubiera puesto, puedes tú ponerlo a cierta distancia. Entonces, de aquí tendrías que saber como a qué distancia están los postes. ¿Sale? Ahora, vamos a... ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a cambiar lo que es este poste. ¿Sale? Vamos a cambiar los postes. Antes de cambiar los postes, vamos a cargar una familia. De balaustrada. Entonces, de aquí me voy para atrás. Y debe de estar en... No. No en profiles. Porque no quiero un perfil. Sino quiero un... Una balaustrada. Entonces, de hecho, ese sí está en balaustras. En railings. Entonces, vamos a railings. Ajá. Y aquí está. Tengo soportes. Tengo terminaciones. Aquí nada más para que vean. Y los soportes. Que de hecho nada más tengo una. Y podría encargarlos, ¿no? Si necesitan más. Y estos son los que nos dan más opciones. Porque pues en sí son los que... Los que nos pueden ayudar a modificar nuestras escaleras. Entonces, vamos a elegir este. M. Baloser. Custom for. Yo pongo Open. Ya lo está cargando mi archivo. Ya lo tengo. Entonces, ahora. Vamos a editar. Editar tipo. Y aquí lo que voy a cambiar es... And... Balaster Placement. Ahí le doy click. Y si se dan cuenta, me dice que es este de acero plano, ¿no? Yo quiero este que acabo de agregar. Que se llama Custom for. Entonces, ahí le pongo Custom for. Ese sería el rating. Vamos también. Por si tengo postes. Y sí, sí tengo. También vamos a cambiarlos. Sale todos. A Custom for. Ahora voy a hacer otra modificación ahí, pero para que vean ahorita el cambio que se está haciendo. Entonces, aquí ya lo cambio de aquí. Así que ahora algo, no sé si se dieron cuenta, este de aquí. Voy a cambiarlo a Brandal LBF. Porque... Bueno. Ahí dice que no soporta algunos de los postes, pero no se ve ningún error. Ahí está bien. Ok. Entonces, ahí, para que sea el mismo Brandal y se vayan generando los cambios, ¿no? Al mismo tiempo. Tanto en uno como en otro. ¿Qué más? Este, si se dan cuenta, tiene un vidrio. No sé si alcanzan a notar que de hecho va sobre el escalón. Entonces, hay que subirlo un poco. Y también vamos a hacerlo en secciones. Entonces, le voy a poner Editar tipo nuevamente. Ay, no. Primero, seleccionas tu barandal. Lo que quieres editar. Editar tipo. Ya que editas el tipo, quedamos que vamos a cambiar lo que va aquí, que sería el barandal. Entonces, le pongo Editar. Y aquí, además de estas postes de esta balaustrada, aquí me aparece el vidrio. ¿Sale? Entonces, como top tiene Rail 1. Como Base Offset es el que vamos a cambiar. Vamos a ponerle punto 2. Para que libre el escalón. Y en Distance from Previews vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle 450. Y este también, 450. Ok. Listo. Le pongo OK. Y le pongo OK. Entonces, aquí me cambió la distancia. ¿Se dan cuenta? Me está cambiando los postes. Y me cambió lo que es el vidrio. ¿Sale? Entonces, ahora no se ve ya corrido, sino que se ve en partes. Entonces, ¿qué otra modificación hice? Bueno. Aquí podría haberme deshecho de estos dos. Ahorita vamos a dejarlos así. Entonces, así quedaría tu barandal. Y bueno, la idea es comprender, pues, todas las cosas, ¿no? Que podemos cambiarle. Aquí, por ejemplo, podríamos editar este Handrail y también cambiarle el Profile. Más adelante vamos a ver que podemos generar nuestros propios perfiles. ¿Sale? Para, pues, ya sea para barandales, para otro tipo de cosas. También podemos utilizarlos. Entonces, así es como quedaría esta escalera. Si se dan cuenta, se ve muy diferente a cómo la habíamos insertado. ¿Les parece si insertamos una a un lado en el nivel 1? Ok. 26. Es importante que le cambien el nombre. ¿Por qué? Porque si no, ahorita, pues, yo no podría utilizar la escalera que me da Revit. Porque todos los cambios los habría generado ahí. Bueno, ahí ya me quedó, no me quedaron iguales, pero es nada más para ver el modelo. Ok. Entonces, me voy a mi vista en 3D. Y bueno, se ve ahí ya una escalera con muchísimos cambios. ¿Sale? Ok. Entonces, lo que les decía es, si no hubieras cambiado, pues, no habría manera. O sea, esta tendría el nombre de esta y no podrías volver a insertarla y volver a recetearla. Tendrás que abrir tu archivo. Bueno, entonces, espero les quede muy bien. Espero les sirva para futuras escaleras que quieran ustedes diseñar. Suerte. Bueno, pues, yo lo hago también. Mi vérite. Lo importante. Lo importante. Gracias.